Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Bueno, pues primero señalar que la evaluación que se lleva a cabo a través de indicadores, son 10 indicadores que se hace por personal externo en una parte, personas del CONACYT, en otra parte por la propia Secretaría de Salud y es la misma evaluación para todo el país. Noticieros Canal 7 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 Noticieros Canal 7